A lo largo de su carrera, Ryuha y Abusa ha matado miles de humanos y demonios de manera indiscriminada, y gracias a eso tiene el estatus de una verdadera leyenda viviente alrededor del mundo, y por mundo me refiero tanto al suyo como al nuestro. A pesar de estar preparado para todo, ha habido ocasiones en las que por poco no la cuenta al enfrentarse enemigos verdaderamente formidables. Teniendo esto en cuenta, me pregunté, ¿cuáles han sido los combates más brutales y épicos que ha tenido la saga? Tanto el niño del dragón, como las mamacitas que lo acompañan en sus aventuras. Bueno, pues este video planea responder esa cuestión. Desde el vamos, quedan avisados que este top es meramente subjetivo en base a mis gustos. Sí, porque si a mí la estatua de libertad poseída por un rayo me parece una mierda, no significa que para sí también lo sea. Es más, hay gente que la adora y no los juzgo, ya que ellos habrán tenido alguna emoción peculiar que es activo al enfrentarse semejante mojón de jefe. Así que después de esta advertencia, comenzamos con los 57 jefes de Ninja Gaiden ordenado de peor a mejor, y por 57 me refiero a los de la saga principal moderna, que incluye a las 3 entregas numeradas. Cabe aclarar que el mismo jefe en diferentes juegos contará como una misma entidad, y se tomarán en cuenta las mejores cualidades de ambas, si es que existen, o la versión que sea superior del mismo. Ahora sí, comenzamos. Los peores Toda saga tiene sus ovejitas negras, y entre tantos jefes a nuestro alcance, se suele colar uno que otro que es muy terrible, decepcionante o simplemente no está a la altura. Es así como surgen los siguientes enemigos, que si bien no son los peores que haya visto ni de lejos en mi vida, dejan mucho que desear para una saga como Ninja Gaiden. Quiero saber quién fue el malnacido que pensó que una estatua de Buda gigante a la cual no le puedes ni pegar, y que spamee ataques que abarcan la totalidad de la pantalla era una buena idea. El Buda es el peor jefe con diferencia porque no solo tenemos que romperle las dos manos casi a la par para evitar que se vuelva loco y la pelea dure 10 minutos, sino porque una vez que lo derrotas, vuelve a aparecer al final del nivel con otra pelea de 10 minutos, y muy encima, una vez que lo derribas, se levanta nuevamente con la mitad de la barra de salud para un tercer round. Sí, de por sí el capítulo 1 dura una hora por sí solo, agregar este jefe para alargar artificialmente su duración no fue un acierto, y por eso se queda hasta abajo del todo. Gamow era un personaje secundario con una participación limitada en Ninja Gaiden Black, pero en Sigma decidieron que sería un buen agregado darle una historia de mierda con Rachel, y una boss fight que le hace honor al objetivo que mencioné. Gamow es todo lo que no me gusta de un jefe, es tedioso, spamero, y no tiene un patrón claro al que puedas punishar, además de que cuando al fin logras conectarle tu combo, muy quitado de la pena y bien fresco el pana se va a salir a medio ataque para seguirte pegando. Seguro este lo hizo el mismo HDP que diseñó a la estatua de Buda, pero al menos solo tiene una vida. Otra maldita estatua, tengo que decir lo mismo que la del Buda, no tiene propósito ni sentido que esté ahí, es más, es tan irrelevante que cada que termino de matar al verdadero boss del capítulo, termino olvidándome de que esta cosa existe. Como punto a su favor, es que esta sí la pudo pegar sin necesidad de estar esperando a que termine de spamear cosas, y finiquitarla no demora más de 5 minutos cuando mucho. Creo que empiezo a ver un patrón con las versiones de Sigma, en serio, ¿por qué agregar cosas donde no hacían falta? La versión caribeña del General Dynamo no es tan mala, es más, podría ponerla unos puestos más arriba, pero siendo sincero, prefiero al original, que ya de por sí no es un enemigo que disfrute mucho. Tiene unos ataques nuevos de embestida que en teoría lo hacen más difícil e impredecible, pero para este punto del juego ya estamos rebosando en dinero, por lo que más que preocuparme por esquivar y predecir, puedo pasarlo rápido e intercambiando daño con él mientras me sano sin mayores preocupaciones. Sé que todos estábamos esperando cuando aparecería algún enemigo de Ninja Gaiden 3, y empezamos a lo grande. Sé que casi todos los jefes de la tercera entrega son insufribles, pero si hay uno que me hace arrugar la cara como si estuviera oliendo mierda cada vez que me enfrento a él, es este grandulón. Es difícil, sí, pero también es un despropósito total, ya que entre más le pegas, más se endurecen sus extremidades, haciéndote cada vez más complicado el poder acertarle unos buenos madrazos. Para terminar, debes tener una molesta persecución por toda la instalación para terminar enfrentándolo una vez más en una pelá extremadamente aburrida, y sobre todo repetitiva, que te castiga brutalmente por equivocarte, haciendo que repetirte la sea una tortura. Venimos con el que personalmente es el jefe más aburrido de todos los Ninja Gaiden, pero creo que este va de la mano con que el capítulo en el que sale es también soporífero. Tras entrar a una cueva, las paredes comienzan a temblar y este hombre hace su aparición, bueno, hombre entre comillas, comiéndote y arrastrándote por todos lados y te coge desprevenido. Tengo que decir que a pesar de todo esto, no lo coloco hasta abajo ya que puedes quedarte campeando en una de las aberturas de la cueva y tarde o temprano terminará muriendo, haciendo soportable hasta cierto punto este intento de pelea. Al igual que con la estatua de la libertad, el armadillo es un jefe que no aporta casi nada al capítulo en el que aparece, y si no te sabes el truco para matarlo va a ser una experiencia no muy grata. Y bueno, aunque te lo sepas no cambia la gran cosa. Es un jefe muy molesto que por momentos puede volverse inmune al daño con sus ataques giratorios, y en su versión dual no hace más que empeorar. Gracias a Dios, en la versión Sigma retiraron esta última y agregaron otro jefe, pero al eliminar la shuriken explosivas, hicieron que la pelea que si se mantuvo en la versión final, fuera más complicada por el simple hecho de serlo. No quiero extenderme mucho en estos dragones, simplemente voy a decir que si le lanzas el ninpo del vacío penetrante bien dado, le bajas tres cuartas partes de su barra de salud, haciendo que la pelea pueda acabarse en segundos si tienes tu barra de ninpos al día. No es bueno ni malo, solo es un me del tamaño de una casa, literalmente. Joder, mi jefe favorito de la saga Ninja Gaiden, dijo nadie nunca. Si bien, Gigadez no es un crimen contra la humanidad, es de esos enemigos que está hecho para morirse a base de proyectiles, esto no quiere decir que eso sea malo, como veremos más adelante, pero está tan mal planeado que me da una flojera enorme siquiera pensar en jugar el tercer capítulo de este juego, que es uno de mis favoritos, que va a aclarar. La mecánica es sencilla, hay que cargar las flechas y pegarla en la cara para bajarlo de manera rápida, pero tienen que jugarlo para entender ese sentimiento de pereza del que les hablo. ¿Saben qué es peor que un jefe a proyectiles mal ejecutado? Un jefe a proyectiles mal ejecutado con Quick Time Events encima. Les seré sincero, la primera vez que me enfrenté a Lee de Manta fue hasta cierto punto disfrutable, pero entre más subía la dificultad y más repetía la pelea, empezaron a aparecer todos los problemas técnicos del combate, y no me malentiendan, no me quejo de la dificultad artificial que pretenden hacer pasar como dificultad verdadera, sino que el depender del pésimo sistema de apuntado de Ninja Gaiden 3 para tratar de matarlo mientras los soldados aparecen interminablemente a quemarte con sus jets, no es algo que me deje con ganas de rejugarlo. Siendo honesto, el Ninja Gaiden moderno no se ha caracterizado por tener los mejores jefes finales de la historia, estoy bastante consciente de eso, pero es que con este se lo hicieron, si el chiste era ser un jefe final malo, les aplaudo, les aplaudo porque lo hicieron a la perfección. Antes de enfrentarnos a la diosa tuvimos que dar cuenta a uno de los mejores jefes de la franquicia, y que lo recompensen con esta monstruosidad en el mal sentido, me dejó con la picha vacía. Qué jefe tan más culero loco, te entiendo si fuera uno de la mitad del juego, pero que el final me dejen con estos me parece hasta ofensivo, no lo pongo más abajo porque tiene algunas partes memorables, pero la sección en la que tengo que cargar el ninpo matando quimeras por una eternidad, es suficiente para desmotivar a cualquiera. Para ser el encargado de cerrar la trilogía, se quedó bastante corto. Aceptables Hemos terminado con los realmente malos o aburridos, ahora subamos un poco el listón. Lo que encontraremos aquí no es precisamente una maravilla, pero hasta cierto punto puedo tolerarlo sin quedarme dormido mientras sostengo el control del Xbox. No les hago muchas ilusiones tampoco porque al final de cuentas son jefes mediocres o sin gran presencia, pero que a su vez puede que te despierten alguna emoción. ¿En serio creen que me crea que este es el emperador de vigor? ¿Aquiel demonio a que todos respetan? ¡Andate a cagar, loco! Ni de pedo este sujeto merece el que permita la reencarnación del poderosísimo demonio vigor, aquel que creó a todos los demonios que conocemos. El tipo ciertamente es bastante débil y se puede pasar el combate fácilmente a base de ninpos con el menor de los esfuerzos. Encima el enfrentarnos a él sobre una roca gigante que no nos permite lucirnos como el maestro ninja que somos le resta bastante mérito, pero no todo es malo, si bien es decepcionante, al menos es vistosa y la cinemática que la precede me sigue dejando risados los pelos de los huevos cada que la veo. ¿Saben? Aquí me pasa lo mismo que con el emperador, un combate de mero trámite para llegar a una versión final más poderosa. La diferencia es que este lo puedo disfrutar un poco más ya que te mantiene en movimiento en todo momento y te incita a ser creativo para esquivar los ataques. Habiendo dicho esto, es fácil hasta la médula y realmente el verdadero jefe final viene después de este, reduciendo bastante el impacto que puede tener en nosotros como jugadores. Las cosas mejoran un poco y empezamos a llegar con oponentes un poco más entretenidos. Para este punto del primer juego ya estamos podridos de tanto maldito gusano, por lo que enfrentarnos a una versión volcánica de los mismos no es precisamente algo que llegase buscando. Sin embargo, cuenta con un ataque especial complicado de esquivar para los novatos, y que innova un mínimo en lo aprendido con los anteriores. Nuevamente esto se siente más que nada como un trámite para llegar al verdadero jefe final de nivel y por ende lo puntuó como tal. Masacrado cumple una importante función y esa es la de enseñarte a pelear contra jefes que invocan a sus achichincles, sirviendo como un tutorial para las dificultades más elevadas en la que esto es el pan de cada día. Por desgracia, el señor es demasiado fácil y se puede trabar a base de técnicas definitivas. Le doy un punto extra ya que es de los pocos jefes cuyas mecánicas cambian al aumentar la dificultad, ya que en Very Hard y Master Ninja caerá del caballo y tendrás que ajusticiarlo a ras de suelo para terminar el capítulo. Brillante para la época, y hasta la fecha, atesora esa sorpresa de verlo levantarse tras caer, exigiendo una segunda metida de riata. A veces menos es mejor y Dinamo nos muestra la certeza de estas palabras. Tal vez comparado con el alternador pueda parecer simple, pero tiene lo justo para mantenerse como un jefe disfrutable en lugar de uno pesado y enfadoso. La mecánica es sencilla, hay que pegarle antes de que nos electrocute con su cañón y alejarnos para evitar sus agarres que nos mandarán volando hasta la casa del huevo. Si a esto le sumamos que tenemos la vida del tamaño de una uña, nos queda un combate difícil que nos forzará a masterizar las mecánicas y queremos pasarlo sin curaciones. Si los enemigos grandes y genéricos fueran oro, Godomus sería un tesoro perfecto y hermoso. El tipo es tan genérico que ni siquiera el creador le asignó un nombre, y tuvimos que esperar hasta la versión sigma para saber cómo se llamaba. Y es que no está mal del todo, ya que para compensar un poco le dieron un tema a Picardo y un escenario maravilloso en sus dos apariciones. A un tipo tan grande y torpe no se le puede pedir mucho en el moveset. Pero si algo tengo que decir, es que sus únicos 4 ataques los realiza de manera perfecta. Así que sí, tal vez pase sin pena ni gloria, pero peor es nada. Si Godomus era un tesoro y Dracubus es una mina de diamantes y comparten hasta cierto punto grandes similitudes, siendo la más destacable a que nos lo ponen hasta debajo de las piedras en sus respectivos juegos. La única diferencia es que este señor tiene unas mecánicas un poco más interesantes y un diseño peculiar y algo fascinante para aquellos a los que les gusta el cómic japonés con temática cochina. Al empezar a pegarnos con él tanqueará muchísimo, pero una vez que le arranquemos los dos tentáculos será vulnerable a que le demos manteca, y le vamos a bajar una buena porción de su barra de salud. Ahora solo queda repetir dos o tres veces más, y allí es como terminamos una pelá que después de su primera aparición se vuelve muy tediosa. La primera forma del emperador era bastante débil, y esta no se queda muy atrás, pero al menos tiene su toque de adrenalina, ya que nos permite jugar con una combinación de proyectiles y armas cuerpo a cuerpo que no es efectiva contra casa de ningún otro jefe. El señor camina por toda la arena con una facha que no le cabe en el cuerpo, momento que podemos aprovechar para acribillarlo a flechazos, pero una vez que se canse de nosotros comenzará a lanzarnos las calaveras de su espalda, las cuales podemos reperder de dos maneras, esquivando o repartiendo matraca. Al final del todo lanzará su bello rostro para mordernos en un par de ocasiones, y una vez que lo hayamos asustado, regresará a su cuerpo para repetir toda la operación. Si, es todo, sé que eso de emperador del imperio demoniaco más poderoso le queda muy grande, pero no les voy a mentir, realmente disfruto este combate y el escenario en el que se da, así que puesto 39 no está mal si lo pensamos. Tengo que aceptar que la primera vez que me enfrenté al gusano eléctrico me folló con las patas abiertas y en posición de cruz, pero con el tiempo y la práctica me di cuenta de lo fácil y predecible que este es. Y sí, sé que tiene una versión doble que para ser sincero es más de lo mismo, pero cumple, y bastante bien respetando la temática del capítulo en el que salen. A diferencia del gusano de fuego, todos sus ataques son esquivables, pero al momento de enfrentarse a dos de ellos a la vez, logran compenetrarse bien, supliendo sus flaquezas individuales con trabajo en equipo. Su patrón de ataque se limita a un proyectil, electrocutar la arena y embestirte con toda la fuerza para tratar de bajarte nomás de un cuarto de tu barra de salud. Vaya pues que son bastante débiles, y aún así, son más divertidos que la maldita estatua de la libertad. No soy un gran fanático de la versión Sigma de Ninja Gaiden 2, pero tengo que aplaudirles que no todos los jefes que agregaron son una mierda, y este es un claro ejemplo. El dragón negro llegó para sustituir a los Quetzalcoatl, y convirtió un capítulo insufrible en uno con un jefe divertido esperado hasta el final, pero poco más puedo decir. El diseño está bien, me recuerda a una mezcla entre el Alatrion y Quichaladora de Monster Hunter, y su mecánica de doble obliteración es única hasta la fecha, demostrándome que no todos los cambios que hizo Sigma fueron malos. Lovelace se convirtió en un prototipo de diosa tras ser arrojada a la incubadora por el villano de turno de Ninja Gaiden 3, y de ella surgió una monstruosidad que se adapta al combate dependiendo de los daños que sufra, haciéndola bastante impredecible la primera vez que la enfrentamos. Un ejemplo es que cuando le arrancamos los brazos, puede reemplazarlos por unos más largos o unos más fuertes e intercalarlos de acuerdo a su necesidad. Poco después, en el capítulo del barco de Ayana nos encontramos con tres de estos prototipos, aunque un poco más nerfeados de acuerdo con las habilidades de nuestra querida kunoichi peli azul. No será el mejor que encontremos por ahí, pero te puede dejar una buena primera impresión que se apaga con el tiempo. Empieza lo sabroso. Al fin, estaba comenzando a perder la cabeza. A partir de aquí encontraremos jefes contra los que realmente disfruto pelear, y probar las diferentes armas a mi disposición, tratando de encontrar así los mejores combos y debilidades que tenga cada uno de ellos. Si bien, no son jefes que vayan a resaltar para generaciones futuras, o que aparezcan en tops de los mejores jefes de toda la historia, puedo afirmar con una sonrisa que cumplieron bien con su función. Obaba en Ninja Gaiden 3 es interesante, pero no la puedo considerar como un jefe ya que es parte del escenario y no ofrece gran batalla por su cuenta. Pero, en Sigma 2 hicieron un excelente trabajo con ella. A pesar de su tamaño y grandes músculos, se mueve bastante rápido, y golpea de manera muy precisa. Me duele con el corazón haberme enfrentado a ella con las limitaciones de Ayane, pero es que si el encargado de rendir cuentas con ella fuese Ryu, todo acabaría en un parpadeo. Para muchos tal vez no sea la gran cosa, pero para mi, es uno de esos jefes rudos a los cuales hay que pegarles de manera incesante mientras tratas de esquivar sus ataques, donde aquel que sea más habilidoso se llevará la mejor parte. Es un jefe genérico, lo sé, pero la pelea que tenemos en el penúltimo capítulo contra dos de estos, en la superficie del portaaviones, mientras nuestros aliados destruyen el resto de la flota me cautivó, y me hizo atesorarlos con mucho cariño. Además, es de esos jefes que tiene truco, ya que entre más patas le destruyas más agresivo se pone, forzándose a tratar de debilitarlas todas a la vez si quieres que las cosas no se salgan de control. Para terminar, la animación en la que lo obliteramos junto con los quicktime events, es tan satisfactorio, que puedo perdonar la gran falta de personalidad que tienen como enemigos. Jotunfrabo es un muñón ambulante mamadísimo con poderes de hielo, y a su vez nos enseña que no hay que tener diseños super originales para conseguir llevar una pelea de jefe bien lograda. Su patrón de ataques es muy básico, contando solo con tres de ellos, un agarre bastante lento, una serie de golpes consecutivos que romperán tu defensa y te mandarán volando por los aires, y la habilidad de invocar icebergs a tus pies que también te hacen daño de penetración. No suena que sea la gran cosa, pero todo esto está tan bien hecho que en ningún momento se siente pesado, por lo contrario, sientes incluso que el pesado eres tú castigando a la pobre foquita gigante. ¿Tanques? ¿En serio? ¿Seguimos en un juego de ninjas? Sí, y no solo eso, sino que a pesar de no pegar en nada con la temática, el tanque es una de las peleas que más me gustan de Ninja Gaiden Black, sobre todo por la música. Tengo que reconocer y aplaudir, que para ser un boss que nos obliga a jugar a proyectiles, lograron hacerlo sin ninguna pega, ya que el patrón es muy claro y siempre y cuando te mantengas apegado al mismo no vas a batallar. Cada cierto tiempo el tanque girará su cañón y te disparará un bombazo, el cual puedes esquivar saltando, todo esto mientras un amable señor en una torreta intentará dejarte como coladera, pero el juego rápidamente te enseña que puedes matar a este individuo utilizando flechas explosivas, las cuales le hacen daño considerablemente menor a la máquina. Es ahí donde debes escoger, utilizar las flechas blindadas para derretir al tanque a toda costa, a pesar de que te baje tu barra de salud, o demorar más tiempo pero a cambiar casi sin daños. Tú decides si ser un mazoka o un perfeccionista, y eso me gusta bastante. Si algo he aprendido a lo largo de mi vida es que los combates acuáticos pueden fácilmente convertirse en lo peor de un juego si no se les trata con cuidado, y para mi asombro y gusto, el señor Tobunomo Itagaki pudo sacar una joyita de algo que no prometía mucho, ya que nos da la opción de mantenernos en una plataforma bastante pequeña, tratando de esquivar sus cañonazos de agua, o por el contrario, lanzarnos al agua como salvajes a pegarnos cuerpo a cuerpo, aumentando considerablemente la dificultad de la pelea, pero volviéndola a su vez una danza única que nunca se repitió en la saga. Por desgracia, no puedo ponerla más arriba ya que a pesar de lo divertida que es, no es tan complicada realmente, y después de tres o cuatro veces, pierde su magia inicial. Lo acepto, soy sadomasoquista, no tengo nada más que decir. El capítulo de Momigui en Master Ninja es un infierno, y parte de eso lo provocan estos señores que te pueden guayshotear con casi todos sus ataques, pero ¿saben qué? Me gusta, pero cuando te matas no es porque lo hayas hecho mal, sino por haber comido ansias y hacer algo que no debías. Y es que la paciencia y el control de cámara son claves para salir victorioso de esta pelea, pues debes derrotar a uno teniendo en cuenta que el segundo se acerca lentamente a ti, y cuando este se encuentre lo suficientemente cerca, cargará con su potente agarre one shotero que te mandará a la pantalla de game over. No es el combate más técnico ni el más complejo, pero te obligarán a tener un buen manejo de Momigui y su ataque pesado, mientras memorizas el momento de esquivar y pegar. Todos los héroes tienen su versión diabólica, la cual copia todas sus habilidades y encima parece ser más fuerte que él, y en el caso de Ryuha y Abusa no podíamos hacer una excepción. En Ninja Gaiden 3 nos encontramos con una versión demoníaca de nuestro querido ninja, con todo su arsenal a disposición, por lo que para pasar sobre él debemos no solo conocer los patrones de ataque, sino conocernos de sobra nosotros mismos, ya que debemos tener en mente todos los combos posibles que pueda hacernos, y evitar tal o cual cosa dependiendo del arma que tenga activa, como por ejemplo, evitar saltar cuando tenga la espada del dragón, o hacer combos largos cuando se equipe la guadaña del eclipse, ya que nos va a castigar bajándonos casi toda la barra de vida, y encima nos rematará con otro combo del que difícilmente saldremos vivos. Tal vez no es el mejor clon que haya visto en un juego, pero es un buen jefe que nos hace salir de la monotonía, y que posiblemente recordaremos tras un tiempo. El capítulo 6 usualmente es el que determina si estás listo para pasar Ninja Gaiden Black en Baster Ninja o en Mary Heart, y el jefe que lo corona es el temible dragón de huesos. Sé que de temible no tiene mucho, pero vaya que este bastardo es imponente. El combate gira en torno a sus patas, su punto débil, puesto que debes debilitar cada una de ellas mientras esquivas coletazos, mordiscos y proyectiles óseos teledirigidos que complican un pelín las cosas. La mejor parte sin duda es la dirección artística de la misma, ya que la música de fondo y la cinemática tras su derrota son extremadamente satisfactorias. Ninja Gaiden 3 gira en torno a la familia Higgins, y se demuestra en que la mitad de los jefes contra los que peleamos pertenecen a esta casa. Considero que después de Kana, el peor es su Cliff, sin embargo, hay un abismal mundo de diferencia entre estos dos, ya que según lo mires, Cliff es un buen jefe que cumple su función a pesar de ser un personaje de mierda. Este Dr. Octopus demoniaco tiene en su arsenal ataques de casi todos los enemigos, todos contra los que hemos peleado, por lo que si es estado prestar atención a los patrones de la mayoría de enemigos, no supondrá mayor reto, inclusive en las dificultades más elevadas. Sin embargo, la pelea puede tornarse muy física en ciertos puntos, y debido a que va a funcionar el juego no es recomendable intercambiar daño, ya que terminarás perdiendo a la larga. El primer jefe de toda la saga, como no recordarlo con cariño. Muralla es de esos jefes que funcionan diferente a la gran mayoría, puesto que no premia la agresividad y los combos, sino la paciencia y la inteligencia, especialmente en Berihard, siendo de lejos, pero muy de lejos, el jefe más difícil del juego en dicha dificultad. Al igual que Ryu, su tío es un ninja virtuoso que no dudará ni un segundo en destrozarnos con sus nunchakus, y sus ataques cargados que atraviesan tu defensa y te dejan abierto a sus brutales combos. Si bien, lo difícil de este combate radica en lo limitados que estamos en el capítulo 1, le guardo un lugar especial como uno de mis jefes de tutorial favoritos. Estrictamente hablando, podemos considerar a Rasetsu también como un jefe de tutorial, solo que con él, si podemos llegar con nuestras armas a nivel 3 para tener un verdadero duelo a muerte de hombres macizos, cabrón. En acólito y guerrero es muy sencillo superarlo, pero el mentor y maestro ninja es aquel que decidirá si estás listo para enfrentarte a tan peligrosa senda. Y no, no exagero, ya que aparecerá con media docena de ninjas explosivos que no te dejarán cargar tu técnica máxima, y encima te aturdirán lo suficiente como para que te pesca con su agarre, y en menos de 10 segundos estés en el gulag de Warzone. Algo que tengo que admitir es que una vez que entiendes el truco para matarlo a pesar de los ninjas pegándote, su dificultad cae bastante, pero antes de que eso pase te habrá matado al menos unas 10 veces dejándote con ganas de devolver por más, y eso lo aprecio muchísimo. Ashter Higgins es la primera pelea bien hecha que nos encontramos en la versión vainilla de Ninja Gaiden 3, ya que se apega bastante a la receta de los jefes en las primeras dos entregas. Por desgracia no es perfecto, y mucho de eso es culpa de la segunda mitad del enfrentamiento, en la cual se convierte en una especie de motocicleta tanque gigante que busca arrollarnos a como de lugar, y la cual para ser destruida nos obliga nuevamente a utilizar el pésimo sistema de apuntado que el juego maneja, pero no quiero hablar de eso, prefiero de lejos hablar de esa primera mitad bastante divertida, en la que debemos destruir su mecha parte por parte, mientras nuestros aliados destruyen todo a nuestro alrededor. Clásicos instantáneos A partir de aquí vienen los jefes excelentes, aquellos que a pesar de no ser tan complicados en algunas ocasiones nos ofrecieron combates memorables en lugares increíbles, o que tal vez simplemente han sabido como ganarse un lugar en la memoria de los que hemos jugado esta hermosa saga. Tal vez no sobresalgan enormemente comparado con jefes icónicos de otros juegos, pero al menos podemos estar seguros que ponen el pechito ante el mundo cuando se habla de esta franquicia. El último demonio mayor al que nos enfrentamos en nuestra primera aventura es un premio de consuelo después de haber pasado por tanto subiendo la torre, ya que tras haber acabado con prácticamente todos los demonios existentes, solo él se interpone entre nosotros y el emperador de vigor. Marvus es un tipo bastante rocoso y con poderes muy molestos, pero si te sabes sus patrones y su debilidad, puedes lograr hacer lo que juegue acorde a tus reglas, bajo las cuales siempre terminará perdiendo. En Sigma 2 hace una segunda aparición en la cual agregan un par de movimientos nuevos y eliminan su molesta habilidad para esponear demonios comunes, por lo que a mi gusto, es una mejora considerable que lo hace escalar tan alto en este top. Así es como seas un jefe triple en Ninja Gaiden 3, desafiante pero justo y divertido. Los tres alquimistas espadachines son un desafío acorde al moves de Ayane, y que por encima de todo se siente justo y divertido en todo momento. El escenario es común, sí, pero este combate realmente sacó a relucir lo que pudo haber sido Ninja Gaiden 3 si se hubiera dirigido de una mejor manera. No es por menospreciar al resto, pero sin contar al jefe insignia de esta aventura, nadie está ni cerca de ser tan bueno como estos enemigos que ni siquiera tienen un impacto en la historia. Que el primero de los cuatro Greater Fiends aparezca tan avanzado el top es digno de reconocerse, ya que la gran parte de la trama gira sobre ellos, y como tal, no se tomó a la ligera. El demonio soberano del trono es el peor con diferencia ya que a pesar de contar con una banda sonora increíble y un escenario de combate bastante imponente, no se siente tan divertido mientras lo estás jugando. Es difícil explicar esto con palabras, ya que la pelea es bastante vistosa para el espectador, pero es necesario un acercamiento de uno a uno para poder entender esto que menciono, sobre todo en la segunda fase cuando se vuelve loco y comienza a spamear todo lo que tiene a su disposición. Sin embargo, no quiero desmerecerlo, es un gran jefe y el ataque y el torbellino tiene un espacio guardado en mis mejores recuerdos. ¿Recuerdan como les mencioné hace un rato que no precisamente por ser simple significa que sea malo? Bueno, pues este jefe es el esqueleto de un lobo gigante que se tambalea al caminar pero que pega como papá borracho después de que perdió su equipo de fútbol, literalmente. Al ir completamente alcoholizado sus ataques son torpes y predecibles, pero eso sí, bastante efectivos al momento de bajarte la vida. Y es que muchas veces no tienes que pasar horas pensando en diseños majestuosos para entregar un gran combate, sino que tomando algunos conceptos simples no muy relacionados, puedes obtener estas joyitas que se convierten en un clásico instantáneo para los fanáticos. Confía en Muray no hay punto medio, o lo amas o lo odias. Y para mi, en verdad, me gusta bastante. Sé que no es el mejor jefe final del universo, pero no es como que los de Team Ninja sean los que revolucionaron el término jefe final. Es fácil, inclusive en Master Ninja. Pero después de haber peleado contra 5 jefes al hilo, realmente no se me ocurre mejor manera de acabar la historia que enfrentándote con tu tío el borracho, aquel que se agarró a machetados con el diablo en el cerro. Y es que mucha gente pasa esto por alto, pero este jefe es literalmente eso, rajarse al diablo en el cerro, solo que aquí no está en juego una pachita de tequila, sino al destino del mundo. Muray Demoníaco tiene ataques bastante fuertes que te deletean la vida en segundos, y la capacidad de invocar al espíritu del dragón negro para desatar su furia sobre los enemigos. Lamentablemente, Ryu está rotísimo para este punto, y la pelea solamente es un enfriamiento para él, pero no deja de ser un momento bastante emotivo y que sin duda cierra excelentemente este juego. Ya se los he dicho, me gustan mucho los dragones en los juegos, y Smaugan fue mi primer gran acercamiento a los mismos, con un nombre 100% robado del señor de los anillos, y una arena de combate infestada de lava, este amigote nos entrega una gran pelea de jefe que puedes afrontar de al menos 4 formas diferentes, y eso me encanta, porque si un día me siento lo suficientemente lobo como para lanzarme a la lava y pegarme con todo lo que tengo, antes de que se me acabe la barra de vida, puedo hacerlo. Incluso puedo dejarme pegar hasta quedar tieso y utilizar el palo gigante que gana más daño entre menos vida tenga, para así acabarlo con un solo combo en menos de 3 segundos. Si algo le baja puntos, es que solo tiene 4 ataques que después de 3 intentos memorizas, pero los alterna de tan buena manera que realmente no le hacen falta más. Este viejo cachondo coge como un toro sin usar pastillas, llega a la última misión si quieres saber como. Dagradai es por mucho el jefe más complicado de Ninja Gaiden 2, y eso se debe en gran medida que la mitad de sus ataques le permiten ser completamente inmune a tu daño, mientras te parte el culo a base de rayos demoníacos. Si a esto le agregamos que puede hacer aparecer a los demonios más molestos del juego en menos de un parpadeo, y que la cantidad de vida que le bajas cuando te deja pegar es ínfima, tenemos la receta para un hijo de puta bastante tedioso, pero por extraño que parezca, no es así, por el contrario, es incluso disfrutable, ya que el esquivar sus ataques no requiere una gran destreza mecánica, pero te ha de sentir poderoso cada que esquivas un combo a la perfección, y encima lo castigas con un contraataque. Esto es lo que Ninja Gaiden aspiraba a hacer, y que agradezco que en sus dos primeras entregas, lo haya mantenido hasta el final. Ya hablé del epígoro de Ninja Gaiden 3, un clon demoníaco de Ryu que puede utilizar todo su arsenal a placer, pero esto ya lo había hecho la versión Black unos 7 años antes, y de manera mucho más orgánica y entretenida. Sé que los epígonos son muchísimos, y hay algunos mejores que otros, pero quiero englobarlos a todos aquí, ya que a fin de cuenta son la misma cosa pero con armas diferentes, la misma perra pero revolcada como dicen algunos. Desde el más injusto de todos que te encuentras en el capítulo 6 con la espada del dragón máximo, y la shurika en merino de viento, hasta el último que lleva en los labored flawlessness, todos y cada uno de ellos son especiales, y si algo recuerdo con cariño de Ninja Gaiden Black, son estas maravillosas adiciones. Sé que el archidemonio es un debilucho, pero es que la pelea es tan épica que no me puedo permitir puntuarla más bajo, sus ataques son más que predecibles, y con un poco de esfuerzo te lo puedes solear perfect en Master Ninja utilizando hasta la Kusari Gama, pero no me pueden negar que verlo colgar del monte Fuji, mientras todo a tu alrededor erupciona en un combate final por el destino de la humanidad, es de lo más épico que me ha entregado la franquicia. Y lo mejor de todo es que puedes poner de fondo la canción de Rising Fighting Spirit de Naruto mientras te enfrentas a él y queda como anillo al dedo, ¿no me creen? ¡Ahí les va! En algún punto de mi vida Sedonius llegó a ser mi demonio favorito, el tipo tiene poderes de fuego, hace aparecer volcanes a tus pies con un rugido, y encima puede usar un rayo láser que arrasa con todo a su paso. El primer encuentro que tenemos en la torre de relojes es una maravilla, y su patrón de ataques a pesar de ser sumamente predecible, te fuerza a timearlo, de manera casi perfecta si quieres emerger victorioso, especialmente el ataque de caído infernal que te castiga severamente por tu impaciencia. Lamentablemente, el segundo encuentro decae bastante por la arena tan molesta en la que peleamos, la cual está llena de bugs y errores de cámara que empallen el tremendo jefazo que tenemos enfrente. Es por eso que a Sedonius lo castigamos con el tercer puesto de los cuatro demonios máximos a los que nos enfrentamos. Probablemente me quieran linchar por esto, pero es que no le veo cabida más arriba a esta primera alma, sobre todo porque existen dos versiones más chetadas de la misma que a me gusto son bastante superiores. Alma demonio mayor es la verdadera gran prueba para todos los que juegan Ninja Gaiden la primera vez, aquel jefe que va a determinar si puedes acabar Ninja Gaiden o si debes irte a jugar Dark Souls. De manera muy debatible, puede llegar a ser el boss más complicado del juego dependiendo de la dificultad en la que te enfrentes, pero una vez derrotada te dejará las puertas abiertas para llegar al final, o al menos al capítulo 13, donde nos encontraremos con otro engendro infernal que también nos pondrá entre la espada y la pared. Y es que no solo es complicada, sino que tiene una inteligencia bastante superior para los jefes de la época, siendo capaz de esquivar todos sus ataques si no son ejecutados en los frames exactos, dejándote realmente muy pocas oportunidades para hacerle daño de verdad. Con todo esto dicho, Alma para mí fue el primer gran jefe que derroté como un pequeño niño gamer, y que hasta la fecha me llega a la mente cuando me preguntan por mis top jefes más difíciles a los que me he enfrentado. ¿Cómo es posible que Pazú esté más arriba que Alma? Para los que han visto mi serie de Ninja Gaiden Sigma no será sorpresa, ya que hice bastante hincapié en que esta pelea me divierte muchísimo. La mecánica es sencilla, tenemos al tipo grande y feo que aguanta madrazos como mula hasta que lo derribas, y expone su verdadero punto débil, al cual si que le haces bastante daño. Aquí lo que importa no es el concepto, sino la ejecución, la magistral ejecución quisiera decir. Pazú puede moverse libremente por toda la arena, incluyendo segundos pisos, desde los cuales tratará de destruirte con el viento generado por sus alas, y sus rayos láser que salen en direcciones aleatorias dependiendo de tu posición. Podrá sonar aburrido o tedioso, pero es que la pelea es tan frenética que no te da tiempo para pensar en eso, sino más bien en pegarle con todo lo que tienes hasta que agache la cabeza y puedas enseñarle una lección por haber hecho tantas travesuras. Si aún con todo esto te parece un jefe me, algo lo que amo hacer es tratar de pasarlo en no damage o sin curaciones, verás las risas que sacas mientras lo intentas. Tienen que estar pensando, me estás jodiendo verdad? El maldito helicóptero de los cojones. Esto es un gusto culposo, lo confieso, pero es que se remonta a la primera versión de Ninja Gaiden, aquella que solo tenía hasta verijar. En dicho juego este era el boss más complicado y desafiante, y realmente pasaba horas y horas tratando de sacarle el perfect, hasta que por fin lo conseguí. Tiempo después decidí pasarme a la versión black del mismo y me encontré con una gran decepción, pues a pesar de haber aumentado la dificultad añadiendo soldados molestos disparándote, los patrones y proyectiles que lanza son bastante más sencillos de esquivar y encima no hacen tanto daño como en su día, por lo que pasó a ser un jefe más del montón. Es por esto que la primera versión del helicóptero se queda cerrando el apartado de los clásicos instantáneos, porque supo lo que era ser el jefe más complicado y divertido de un juego lleno de tremendos jefazos como lo fue Ninja Gaiden. Dios hecho jefe. Hemos llegado a los titanes de la industria, aquellos jefes que son tan buenos que muchos otros juegos quisieran tener, algunos de ellos siendo tan destacables incluso para un Ninja Gaiden. Estos últimos 10 jefes realmente supieron llevar un combate a otro nivel. Para muchos es el jefe más complicado del juego en el que aparece, y como no serlo, es una versión potenciada de Doku, con ataques más letales y un alcance fácilmente tres veces más grande que su primera versión. Doku Fantasma te premia mucho por utilizar ciertas técnicas avanzadas, y a su vez te castiga por querer faltarle al respeto utilizando combos mediocres. Su ataque más molesto con diferencia es cuando te lanza su mano fantasmal y te atrae hacia el para pegarte con un combo que te drena por completo la barra de salud si te descuidas. En dificultades más altas aparece acompañado de las pirañas, haciendo del combate una zona de guerra de la cual solo el más fuerte tendrá la oportunidad de dirigirse hacia la torre del emperador. ¿Recuerdan como dije que había dos versiones mejoradas de alma que disfrutaba más que la propia alma? Bueno, pues esta es una de ellas, y es que Nichai es un recolor de alma pero con chuzo y con una arena más acorde a la peligrosidad de la misma. Mi mayor queja con la guía otra son los ayudantes que invoca, los cuales hacen que sea realmente difícil lidiar con ella. En cambio, para este punto, contamos con un ninpo capaz de quitarlos de nuestro camino en segundos, permitiendo concentrarnos 100% en esta pelea. A pesar de tener los mismos movimientos, Nichai les añade bastante más presencia, bajando de tres cuartas partes de tu guía si te conecta su mortífera en vestida o su bestial agarre. Como joya de la corona, tenemos el tema del despertar demoníaco sonando de fondo, dándole ese sentido de urgencia para derrotarla en todo momento. Gracias Itagaki, en serio, gracias por cambiar a esos aburridos jefes del capítulo 15 y poner a esta señora y a su hermana en lugar, no te merecemos. Hay jefes que por más veces que pelee con ellos no pierden su magia, y ya ni no Genshin es uno de esos. Con gran diferencia es el combate más técnico de Ninja Gaiden, ya que es la contraparte de nuestro querido ninja, pero del clan rival. Genshin tiene ataques muy parecidos a los nuestros, pero al ser un jefe, aguanta como Cristo y te baja más vida de la que tú siquiera puedes pensar en quitarle. Con su propia versión del Flying Swallow, y de nuestro siempre confiable Izuna Drop, Genshin nos enseña que muchas veces es mejor un uno a uno entre dos poderosos ninja, que enfrentarnos a verdaderos colosos del tamaño de un edificio. Es por eso que el ninja maldito se queda con el octavo puesto. El jefe más difícil de Ninja Gaiden Black de lejos, pero solo la primera vez que le enfrentas, porque cuando la derrotas una vez y te aprendes cómo esquivar todos sus ataques, se convierte en uno de los jefes más fáciles del juego. Y no miento, esquivar el rayo de colores y los giros voladores tienen su ciencia, pero una vez que lo practicas, su peligrosidad baja de 100 a 0 y en combate cuerpo a cuerpo es bastante débil. Pero qué les digo, su diseño es pura sabrosura y nos recuerda lo que Rachel hubiese sido si Doku la convertía en demonio. Por lo que, a pesar de la larga volverse muy fácil y sencilla, no le quita el haber sido el jefe que me costó años derrotar por primera vez. Uh, Feli, cómo te quiero. En serio, me encanta este jefe porque es difícil, divertido y por más que me mate, me deja con ganas de seguir intentándolo. Es más, tiene una manera de trabarla pero que requiere una habilidad mecánica bastante alta y un timing casi perfecto. La soberana de la sangre es para mí el combate más difícil de Ninja Gaiden 2 de manera justa. Y el diseño tampoco se queda atrás, ya que esté hecho pensando en la elegancia de una soberana. Incluso hasta su forma de caminar denotes aérea y de la realeza. El diseño tiene varios ataques de embestida, al menos 3 agarres que puede combiar con sus golpes básicos y su propio nimpo que las abra a la par que le baja vida. El ataque más peligroso sin embargo lo podemos ver en el último enfrentamiento, ya que puede teletransportarse junto a ti en menos de un segundo y a cierta mierda sin que pueda siquiera reaccionar. Para muchos es un upgrade de Alma y Nichae, pero yo creo que no le hacemos justicia comparándola con algo previamente existente que ya de por sí es grandioso. El regente es de lo poco rescatable de Ninja Gaiden 3 y me atrevo a decir que vale la pena jugarlo solamente por él. Seador Higgins murió en un accidente pero su cuerpo fue reanimado por su hermano Cliff para tenerlo a sus servicios como su sicario personal. El regente de la máscara es un gran espadachín con poderes alquímicos que le permiten aguantarle 4 duelos al 2x2 a nuestro protagonista. Destacable es el cuarto combate, en el que Seador sabiendo que era incapaz de derrotar al ninja, lo reta en la cima del hilupuerto en último duelo con tal de proteger a su hija de lo que parece ser la muerte segura. A pesar de haber vivido como un villano por culpa de su hermano, logra redimirse al retirarle la maldición eslava Hayabusa, permitiéndole así usar todo su poder para enfrentarse a la diosa y salvar el día una vez más. Estos últimos 4 lugares me costaron muchísimo de ordenar y el que se llama la peor parte es fin Genshin muy a mi pesar, y es que para muchos puede llegar a ser el mejor jefe de toda la saga. Aquel hombre que renunció a su humanidad e incluso sacrificó a su clan con tal de derrotar al ninja del clan rival, fallando aún así de manera estrepitosa. Sus ataques son muy similares a los de su versión de Fault, solo que ahora los complementa con sus nuevos poderes demoníacos obtenidos, capaces de acabar antes de que siquiera puedas activar la guardia. Su nueva versión de Lissuna Drop, llamada la caída del archidemonio, te va a meter un one shot aunque tengas la barra de salud a máximo, y sus ataques de fuego son complicadísimos de esquivar si no le das la distancia suficiente. Al acabarlo, en señal de respeto te regalará su poderosa espada, la cual combinada con la verdadera forma de la espada del dragón significará la perdición para todos los demonios que sean lo suficientemente estúpidos como para atacarte. El mayor rival que ha tenido Ryu Hayabusa se quedará de entrar al podio, pero es que los tres faltantes son simplemente mágicos. Doku tiene el mérito de haber logrado lo que nadie ha hecho, matar a Ryu Hayabusa de manera limpia, ni siquiera el regente usando la marca de maldición pudo hacerlo, y eso ya da mucho de qué hablar. Tras haber recorrido la ciudad de Tairón y matar a todo lo que se cruzara en su camino, Ryu finalmente llega al coliseo de Sarkhan, y es aquí donde se encuentra a Doku esperándolo pacientemente del lado contrario. Estaría secuestrado Rachel, y en cuanto notó la presencia del ninja lo retó a un duelo definitivo, donde finalmente acabaría con su vida. Poco sabía yo a mis 7 años que estaba por presenciar un verdadero encuentro entre el maestro de los samuráis y el gran ninja del dragón, donde más que jugarse el destino del mundo, se jugaba en el honor, el de mostrar quién de los dos la tiene más grande, digo, quiénes mejores para Shin de una vez por todas. Con ataques poderosísimos como el Extinction Slash o el tan icónico Basara, Doku no te dejará apenas espacio para acomodarle dos o tres golpes tras sus largos combos, y por si fuera poco, es capaz de atacar a distancia lanzando su espada e invocando una onda expansiva que abarca toda la arena de combate. Lamentablemente para Doku, esto no fue suficiente para derrotar a Ryuha y Abusa, y terminó muriendo y convirtiéndose en un fantasma vengativo del que ya hablamos anteriormente. Pensaron que este era el primer puesto, verdad? Ja, los engañé. Esto es considerada por muchos medios especializados como el jefe más difícil de la Xbox viejita, y con justa razón y méritos, ya que pasarla en Master Ninja, incluso para los veteranos, es algo que no se puede tomar a la ligera. Awakened Alma es una versión mejorada y potenciada que tiene los mismos ataques molestos, pero con la diferencia de ser más rápida y letal que la primera. Su agarre se tritura todos los huesos en una animación bastante grotesca, y por si fuera poco, tiene una armadura que te impide derribar a la primera con la Flying Swallow. Este combate es hermoso de inicio a fin, pero si tuviera que destacar algo por encima de la excelente banda sonora, o la exigencia de la pelea, es que la cinemática de presentación es brutal, ya que por primera vez en 13 capítulos, vemos como Ryuha y Abusa, aquel monstruo imparable, siente miedo ante un oponente. Y demos gracias a Dios que teníamos la 2Dragonsword, porque de no haber sido así, tal vez no lo hubiésemos contado. Continuación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!